Como parte de las medidas de prevención que se toman en contra del COVID-19, municipios de Antioquia como La Estrella, Barbosa y el Carmen de Viboral adelantan jornadas de limpieza en espacios públicos. Dale a la lamparita, Juli. En el Carmen de Viboral se está realizando desinfección dos veces por semana. A partir de esta semana estamos haciendo la desinfección de áreas públicas, estamos abarcando alrededor de 38 mil metros cuadrados de las áreas públicas más transitadas de nuestro municipio. La colaboración de la empresa privada permitió desarrollar esta labor. Para que el tránsito normal de la persona de nuestro municipio se dé con seguridad y con una asepsia muy buena para todos los carmelitanos. La alcaldía de Barbosa también ha implementado el mismo sistema de desinfección. Las calles y el parque principal se limpian en las horas de la noche. En La Estrella, el cuerpo de bomberos es el encargado de desinfectar diariamente las calles.